Bueno, hola, hola, venimos aquí, yo y el güero a comprarle unos pañales al cachetito de bombón, porque ahorita anda enfermo el cachetito de bombón de, ¿de qué güero? De chorrillo. Ay no, ¿dónde te la pasaste ahora güero? Ahora me la pasé limpiando los perritos. ¿Y el cachetito también? El cachetito se la pasó en el hospital con la corita. Sí. Yo lo tuve que ir a llevar, pero yo me tuve que ir a limpiar los perritos, porque también está enfermo la estrellita. Nos pegó, les pegó el virus. Les pegó el virus a todos. Bueno, pues vamos a entrar aquí. Pues vamos a entrar aquí, venimos a Walmart, venimos a comprar los pañales al cachetito de bombón. Vamos a entrar y luego también vamos a comprar un suero, un suero que lo necesita también porque como no está comiendo bien, pues vamos a entrar ahorita. Bueno, el güero va a agarrar un carrito que lo necesitamos. Bueno, como les digo, aquí vamos a entrar a comprar el suero al cachetito de bombón. Vamos en busca de el suero. Vamos a buscar el suero. Pues andamos buscando el suero para el cachetito de bombón. Ahora me la pasé este llevándolo en emergencia. Pues aquí ando en busca de un suero para que se levante el cachetito de bombón. Pues aquí lo encontramos el suero. Yo pienso que le vamos a tener que llevar este, ¿no? De naranja, me digo, hija. ¿De naranja? Sí. A ver. Aquí el que está lleno, yo pienso. Este. De naranja o de uva. No, a llevarnos dos, ¿no? Nos llevamos dos. A que llevarnos el de naranja y el de uva. Pero le tienes que decir a alguien para que nos abra. Para que te lo dé. No hay botón aquí para escuchar. Pues vamos. No, tenemos que decirle a alguien que trabaje aquí. A ver, ve, diles a alguien de allá. Bueno, el güero va a ir a preguntarle a alguien para que nos los dé el suero. Miren. Que le voy a llevar el de naranja y el de uva. Para que se lo van a tener. Y las demás medicinas aquí están. Para la gripe y para la tos. Pero, como les digo, vengo en busca del suero. Bueno, pues vamos a agarrar los pañales para. Agarrar los pañales para el cachetito de bombón aquí con la corita. Miren, aquí venimos. Venimos aquí a hacer el recorrido, miren. Pues sí. Vamos a encontrarlo. Allá va el güero. Ahí va el güero. Riendose. ¿Con quién te ríes, güero? Me estoy riendo porque aquí te vemos a Chespirito. Ahí se pasa. ¿A cuál Chespirito? Mira, el cachetito de bombón está enfermito. Aquí vale uno de estos. Para que se anime. Un tambor. Para que toque ahí con Brianna y Valeria. Hay que agarrarle uno al cachetito, mira. Ahí está el precio, güero. Así es la, miren. 10.90. No, 10.47, mira. 10 dólares y 47 centavos. Vale el cachetito de bombón para que se alegre porque pues está un poquito... Caído. Se ha caído. Miren, pues aquí están los pañales. No, ese no, güero. ¿No? Ese no, ese no. Este, de caja. ¿Cuál de caja? Sí, porque ese me dura más ahorita porque como lo uso para la noche. ¿Ese no? Ese de 4 a 5. El de 4 a 5. Es que lo que pasa que yo se lo pongo en la noche porque él ya en el día ya él va al baño. Pues vamos a llevar los pañales. Y también por supuesto me voy a llevar unas guaitis. Pero no sé cuáles guaitis voy a llevarme. Estoy viendo. A ver, ¿cuáles me llevo? Y me voy a llevar esta caja de guaitis. Esa caja vamos a llevárnosla. Ok. Vamos, güero. Pues ya llevamos aquí todo, miren. Bueno, el güero va en busca de unas sopitas de vaso y de plato. Vamos a buscar la sopita. Andan a buscar una sopita, güegona. Porque la florita no quiso cocinar. Ay, no. No, no, ya está. Es porque no pudo cocinar. Todos los días cocino. No pudo cocinar porque se fue al hospital. Por eso. Ay, güero. Miren, todas las papitas. Mira, güero. Mira. Gracias por bien, miren. Mira. Estas allá en las pilitas valen como a ocho dólares. ¿Y aquí? Y aquí está la cuatro, la mitad. Aquí está cuatro y algo. Así que después quieres. No, tú porque a ti te gustan ver con las películas con Chepillo. Conmigo, Chepe. Conmigo, José. Ahora es bien así, pues ahora es ya peliculero. Ok. Vamos a ver cuáles papitas. Porque el güero te... Me gustan las pechaditas de bombón. El güero le gusta ver una movie. Las películas con mi hijo. Con mi hijo, este, José. Por eso es de que anda viendo unas papitas. Con tu hijo, José, haces el espíritu. Vamos a ver la película hoy, pues. El güero ya encontró las sopas. ¿Eh? ¿De cuál vas a llevar? ¿De cuáles vas a llevar, güero? ¿De cuál? ¿De esa de tapatío? Vamos a agarrar de esta de la tapatío. Están también estas, mira. Pero esos de paquete. Esos son de bolsita. ¿No te gustan de estas? Rey 12. Pero esta es la que comíamos antes y casi no. Vamos a... Yo digo que esta, mira. Del tapatío. ¿Qué dijiste, güero? Pobre y delicada. ¿Pobre y delicada? Pues claro que sí. Vamos a llevar de esta sopa. De la tapatío. Pues vamos a llevarnos... Nomás están estas, ¿no hay más? Nomás están cuatro. Cuatro sopitas, miren. Se me han hecho también, ¿no? Sí, pero esta ya la he probado y está más rica la del... La del tapatío, miren. Bueno, pues nomás hay cuatro para el antojo. Ándale, güero. Esas casi no... Casi no me gustan estas. Ahí va el güero, ahí va el güero. Bailando. Porque va a comer sopa huevolina. Va a comer sopa huevolina. Así se baila el burrito cuando va a comer sopa. Cuidado, güero. Creo que te llevas la señora. Cuidado porque te entrellevas. Agarrando el pepino, el güero, miren. Vamos a agarrarlo. Los pepinos, miren. Pero ¿sabes qué? Escoge los que tienen... Los que están lisitos. Los que están más lisitos. Ajá. Porque a veces salen bien... Los que están más lisitos y brillosos, pero aquí todos están... Salen bien semilludos. Los que están más lisitos y brillosos, pero aquí están todos pálidos. Mira, este. Está bien aguado. Este no. No lisito. Vamos a escoger el pepino para la sopita huevona. Miren, pues aquí llevamos el pepinito. Miren cuánto está el limón. 25 centavos cada limoncito, güero. ¿Cuánto? 25 centavos cada uno. No, sácate entonces, nada más me llevo tres. Se asustó el güero con el precio. Yo pensé que 25 centavos la libra. Los que están buenos son los que están así, mira. Los que están brillositos. Porque los que están así como... Todo así como rasposo, no sale el cubrito del limón. Miren, nos vamos a llevar estos, porque aquí en este ya son uno, dos. Están cariñosos. Están cariñosos. Bueno, pues vamos a llevarnos los limoncitos. Mira, güero. ¿Qué tal este vestidito para mí? Eres Santa Claus. Siempre me traes a donde tienes que tengo que comprar. Mira, acá hay de... Mira, acá hay más. Mira, tiene gorrito. ¿Está bonita? Tiene gorrito. Sí. Pero mira, acá hay más. Acá hay más, mira. Mira este, de arbolito. Miren. Oh. Miren, también está este. Está bonito de arbolito. Miren. Oh, pero este está bonito, pero no tiene gorrito. Pero trae esto, mira. Tiene. Trae esto las esferas aquí colgadas. Está de colorada. Están muy bonitos los vestidos. Pues como les digo, están bonitos los vestidos. ¿Qué tal este, mi amor? Órale. ¿Así quieres que me vistas? Esa es para Johanna, la chaparrita. Y estos son como para mí ya. Sí. Estos ya. Esos son los de 40 años. Para mí. ¿Qué tal? ¿Por qué te reíste? Ay, güero. Este me gustó más. Este, mira. Este me gusta. Es que me gusta más cuando están pegaditos los vestidos. No, así cuando están... Está bonito. Cuando están así como grandes de aquí, no me gustan. La neta, está bonito. Vámonos. Vámonos ya. Pues llegó la hora de pagar. Vamos a pagar ahorita aquí. Miren los pañales y todo lo que llevamos ahorita. Miren, saliendo de Walmart aquí. Voy a mirar ahí unos globitos. Están muy bonitos los globos. Miren, que vende el señor. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver los globitos. Miren qué bonitos globitos. Estos de luz. Este y... Estos de caballito. Miren, ahí están más. Hay más diferentes globitos, miren, de mariposa. A llevarnos uno, güero. Está bonito. Está bonito.